Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Seven Deadlies en Grand Cross Y hoy el día de hoy chicos traigo un vídeo que me habéis estado pidiendo por todos lados Aunque realmente ya he hablado alguna que otra vez de esto, no le he dedicado un vídeo como tal Porque creía que no hacía falta, pero bueno así resuelvo dudas Y de... sobre todo que muchos sois nuevos, entonces es normal que estéis ahí todo el rato con la pregunta en la cabeza ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuándo va a llegar tal personaje importante? ¿Qué va a pasar en Grand Cross? Tal, no sé qué, no sé cuánto Así que por aquí traigo este vídeo y nada chicos, si os gustan este tipo de vídeos y demás Like, suscribíos para más contenido del estilo Y tenéis redes sociales y Discord por aquí abajo en la descripción por si os interesa Ahora sí que sí, vamos a darle caña Ya de allá que la verdad que tengo bastantes ganitas y algunas que otras cosas bastante importantes que comentar Como bien sabéis todo el mundo, como ya os he dicho, se está preguntando cuándo va a llegar el nuevo festival ¿Cuál va a ser? Pues depende de muchos factores Primero, ¿Cuál debería de ser el nuevo festival? Estamos entre... yo diría que estamos entre dos, ¿no? El Arturo Rey... bueno yo diría que tres incluso Arturo Rey del Caos por todo el tema de la historia, ¿vale? El... ya sabéis que Grand Cross va un poco por ahí Y también la típica... la típica personaje El típico personaje, sabéis que es original de Grand Cross Que ha creado en Marvel como Hell Que hace ya unos cuantos meses que no crea uno Lo mismo viene siendo el momento Las Catástrofes no aparecen desde hace mucho tiempo Tal vez algún personaje festival Catástrofe puede que se venga al juego Quién sabe También tenemos de... de posibilidad Se ha estado comentando por ahí como ha salido Gloxinia LR Al Rey Dahlia, ¿vale? El de la película de Grand Cross Sinceramente ese es el que más dudo Ya que un personaje de película como que nunca lo he visto como festival O como así personaje muy tocho Que si lo hacen pues perfecto porque bufan el team de hadas Una cosa increíble la verdad Pero ya os digo, lo dudo mucho, lo dudo bastante Aunque vendría muy, porque muy bien Para simplemente, ya os digo, meter variedad en el PvP Y hacer algo... uno... algo incluso más divertido, ¿no? Así que esas serían las tres opciones de festival Que yo creo que baraja... que baraja en el Marvel O que barajamos nosotros a la hora de que salga el nuevo festival Aunque creo que va a tirar más O por la historia original, es decir, Arturo Rey del Caos O a lo mejor coger, o escoger, mejor dicho Porque momento latino que os conozco Algún personaje de atrás de la historia Como Mael Cuatro Mandamientos O algo así del estilo, ¿no? Que o sea, también se puede dar el caso O, ya os digo, una catástrofe original Que están muy, pero que muy muertas Sinceramente Y la historia original de las catástrofes también está bastante muerta Así que si sacan algo del estilo Pues, oye, no sería... No sería nada, pero que nada sospechoso Ya veremos... ya veremos a ver qué hacen Sinceramente, a ver si les da el aire de... De hacer eso de... Pues te metemos a otro personaje original como Hell Que sirva bastante y demás cosillas Y que no esté tan restringido Como para el equipo de catástrofes Porque ya sabéis que si sacan una catástrofe festival Sería un tanto raro Porque no hay personajes, ni mucho menos Tan, tan, tan buenos para PvP De las Disasters Así es como se llama en inglés Y nada chicos Vamos a comentar todo el tema de la fecha Para quien no lo sepa El año pasado tuvimos a Mael Por estas... Por este tipo de mes 23 de febrero Vino Mael Luego, el año anterior Para que veáis que esto No ha sido solo una vez El año anterior a Mael Vino, si mal no recuerdo Diane Diane Festival La que conocéis todos La tocha del martillo La reina Diane Dando un segundo que la busque por aquí Fue en febrero Me he pasado Me he pasado Febrero Febrero Septiembre Diciembre Enero Febrero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Reina Diane Efectivamente Reina Diane Luego también Anterior a la Reina Diane Tuvimos otro festival La cual fue Merlin de Belly Halloween ¿Vale? Así que por estas fechas Como ya os digo Siempre hemos tenido como un festival Como algo que ha estado por ahí La verdad Y pues Cuidado ¿No? Cuidado que ya os digo Que se viene dentro de nada La versión japonesa Y luego a la versión global Pero para ello Vamos a pasar por Algún que otro Banner de transición Como puede ser el caso Del que se filtró por aquí ¿Vale? Se filtró lo que vendría siendo Messenger of Love Queen Diane ¿Vale? Hace unos días Se filtró que iba a salir La Reina Diane Versión San Valentín Lo filtró Nuestro Licker de confianza Yo hice un short No le vi necesario Hacer un vídeo Porque era como Para que voy a hacer Un vídeo de Yo que sé Dos minutos O así Cuando puedo resumirlo En un minuto Y que lo veáis De manera mucho más fácil ¿No? Así que bueno Lo que os decía Chicos Se filtró La Reina Diane Bueno O mejor dicho Lo publicó El Licker este Que os estoy diciendo Tan fiable Y aparte En Marvel Que yo es que de verdad No sé quién trabaja En Marvel Pero por favor Que lo despidan ya Porque es que Esto no puede seguir así O sea Es que lo filtra Absolutamente todo Y es que Nada más Meter el aviso De mantenimiento Después de la colaboración O algo así Del estilo Básicamente Nos spoilearon Que iban a meter A la Diane O más que spoilearnos Nos confirmaron Y fue como Pero tío De verdad Nos estás haciendo esto ahora Que es básicamente Este de aquí Vale Esta es la Reina Diane Ya veis que tiene Nueva ropa El martillo Que va a tener nuevo Creo que era como Con corazoncitos O algo así Del estilo Ya os digo La update de San Valentín Debería de traernos Diamantes gratis Diréis Grenin Porque sabes que van a traernos Diamantes gratis O alguna que otra recompensa Básicamente Por esto de aquí Tengo la update de San Valentín Por aquí Chicos Si queréis que comente Esta update de San Valentín De cómo va a ser Cómo debería de llegar Antes de que lo anuncie En esta semana Pues decídmelo por aquí abajo En los comentarios Y lo traeré cuanto antes También teniendo en cuenta De si esta update Que viene Será mejor Que la del año anterior Será igual Será peor Que puede darse el caso Porque el año pasado Regalaron unos cuantos Diamantes por San Valentín Y lo mismo Este año Pues les da Por no Por literalmente No dar nada Así que veremos A ver Qué hacen Así que si viene Semanita de San Valentín A la versión japonesa La semana De La semana Del 13 De febrero Del 12 Bueno del 12 Mejor dicho Del 14 Al Sí La semana Del 14 Al 18 Cuento el 14 Porque es cuando sale La información De Grand Cross JP Pues tendremos Todo el tema De la información Barra banner Y demás De 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 Jan San Valentín Y luego Luego tendremos Una semana De descanso Que será La del 20 Y ya Más tarde Sorpresa 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 Como el año pasado Tendremos un update Que contará Con un nuevo festival Será Arturo Será una persona Original No lo sabemos Todavía Darle un poco De tiempo Que seguro Que se filtra Vamos estoy Casi seguro Y tendremos Todo el tema De la información ¿No? Y lo que decía Chicos Tenemos por aquí La update De Mael Si queréis Que cuente Bueno Que cuente Que comente Todo el tema De los eventos Que vinieron El año pasado Como bien suelo hacer Simplemente dejad Un like Apoyad este vídeo A tope Y lo traeré En estos días ¿No? Aparte de Ya os digo Se viene update De San Valentín Y update festival Así que por lo tanto El nuevo festival Debería de llegar El día 28 La información También seguramente Haya directo Ese día Por parte de Por parte de Netmarvel Por mi parte Seguramente haya 800 vídeos El 29 Tendremos el banner Y todo lo que implica Los eventos Y demás cosillas Y nada A darle A darle cañita Y preparad Y preparando vuestros diamantes Y diréis Grenin Pero vale Yo ahora sé Cuando sale la versión JP Pero cuando sale La versión global Que muchos os preguntáis Eso Pues básicamente Tenéis que Hacer un cálculo De una semana Literalmente Viene una semana Después A la versión global Así que Id preparando vuestros diamantes Id preparándolo todo Porque la verdad Que se viene Muy Porque muy Fuertemente Todo el tema Del nuevo festival Sinceramente Se viene ya O sea Va a salir ya En cuanto menos Lo esperéis Tenemos el nuevo festival Tenemos la nueva celebración Tenemos los nuevos eventos Tenemos Absolutamente Todo Así que chicos Por mi parte Creo que no tengo nada más Que comentar Creo que ya he comentado así Más o menos Todo lo importante Os he dicho La racha de banner festival Que llevan Os he dicho Cuando debería de salir El nuevo festival Os he dado las opciones Que deberían de sacar O de tener en cuenta A la hora de sacar Un personaje festival Y nada Espero que os haya gustado Que os haya informado El vídeo Si es así Like, suscribiros Para más contenido Del estilo Que se agradece Muchísimo Y nada Un saludito Y nos vemos En un siguiente Vídeo más De Senderly Sin Gran Cross Un saludito chicos Adiós